Todos los implementos para tu cocina y hogar lo encuentras en Distribuciones Anti, donde compras con precios al por mayor la línea más completa en artículos para cocina como plásticos, canastas, vajillas, ollas arroceras, licuadoras, tostadoras y mucho más. Con gusto los esperamos en el centro de Bogotá. Distribuciones Anti, la mejor para la cocina y el hogar. La mejor para la cocina y el hogar. La mejor para la cocina y el hogar. ¡Gracias!